El Poder Ejecutivo nos envió 31 veñas de designación para empresas del Estado, organismos públicos de distintas naturalezas, son todos distintos, cada una de las cuales está regida por una ley diferente. En general hay de tres miembros en el directorio, de cinco miembros, y las hemos analizado todas y las hemos tratado todas. En realidad acabamos de aprobar 29 de esas 31 veñas. Hubieron dos veñas que nosotros postergamos por motivos distintos. La del economista Caloya como presidente de la Corporación Nacional del Desarrollo, porque la oposición nos hizo saber que no la votaba y no tenía ningún sentido traerlo al plenario si no tiene los tres quintos de voto. Así que esto, postergamos su tratamiento en la espera de negociaciones. Si el Poder Ejecutivo decide reenviar la propuesta de Caloya como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, nosotros la votaremos y saldrá como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo con los votos del Frente Amplio. Esto es relativamente común en la historia parlamentaria. El presidente de Afe venía con un currículum de media carilla, absolutamente escueto, y pedimos la postergación, también nosotros, para conseguir más información sobre su designación. ¿En el caso del presidente de Ossi? El presidente de Ossi no fue designado porque sigue el que estaba. Lo que se designaron fueron dos integrantes del directorio nuevo y se mantiene el directorio anterior. ¿Va a seguir machado a pesar de ese intercambio que tuvo con el presidente? No tiene nada que ver, intercambio con el presidente puede tener cualquiera. Él tiene la veña del Parlamento y tiene la designación del presidente de la República. En caso de tomar alguna decisión, tiene que ser del Poder Ejecutivo, no de nosotros.